Te amo por todas las mujeres que no he conocido Te amo, te amo por los tiempos que no he vivido Por el olor del mar inmenso Y el olor del pan caliente Por la nieve que se funde, por las primeras flores Por los animales puros que el hombre no persigue Te amo por amar Te amo por todas las mujeres que no amo Te amo por tu suaviduría que no me pertenece Te amo, te amo contra todo lo que no es más que ilusión Por el corazón inmortal que no poseo Creer ser la duda y no eres sino la razón Eres el sol que me sube a la cabeza cuando estoy seguro de mí Yo te amo Yo te amo Yo te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo